Muchísimas gracias por estar aquí. Este es el sector externo, el canal, canal mío de John Levy, en donde hablamos de noticias nacional e internacional. Vamos a estar hablando hoy, señores, de la doble moral del PRM, en donde Luis Abinader se descanta hablando de que va a enfrentar a Haití. Y son sus mismos funcionarios, señores, como Roberto Álvarez, el canciller más inoperante que ha tenido República Dominicana, quien firmó el contrato que hoy le da la potestad a Haití de hacer lo que le da la gara con el río Masacre. Vamos a estar hablando un poquito de Kim Jong-un y su reunión con Putin en Rusia. Y vamos a estar hablando de la demanda que le han que le han interpuesto al actual presidente Joe Biden de los Estados Unidos, y lo cual lo podría llevar a un juicio político. Así que sin más que hablar, vamos inmediatamente a los detalles. Bien, miren qué pasa. Estados Unidos no dudará en imponer sanciones si la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, resulta en transferencias de armas entre ambos países, dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Específicamente citando, ya hemos tomado una serie de medidas para sancionar a entidades que van intentado o que han tratado de vender armas a Corea del Norte y Rusia, y no dudaremos en imponer medidas adicionales si procede, dijo este miércoles la portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. En víspera de la cumbre, Putin y Kim, funcionarios estadounidenses, advirtieron que Rusia y Corea del Norte están avanzando activamente en una en una en un posible acuerdo armamentístico entre ambos países. Y yo le hago una pregunta. Usted cree que realmente tanto a Kim Jong-un como a Putin le importan las sanciones de los Estados Unidos? Porque desde el principio de la guerra entre Ucrania y Rusia, se ha dicho desde el principio que habrían sanciones para Rusia, lo cual ha servido para que de una forma u otra la economía rusa, el rubro ruso, sea endurecido. Y por parte de Corea del Norte, ¿usted cree que a Kim Jong-un le importa en lo absoluto alguna sanción de parte de los Estados Unidos y el bloque de Naciones Unidas a su país? No, Kim Jong-un cada vez que le dicen algo es lo que hace manobras militares y demuestra su poderío militar y saca una bomba, una bomba nuclear, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que este conflicto, este problema que se está llevando entre Rusia y Ucrania, que ha asumido a muchos países del globo en este en este problema que se está teniendo, lo que ha servido es para una sola cosa. Para enriquecer a las personas que están involucradas en hacer armas en el mundo, más nada. Porque mientras tanto, lo que realmente sufren son los ciudadanos tanto de Rusia como de Ucrania que no están envueltos de manera directa a los civiles en este conflicto. Más nada, porque a Rusia ni le importan las acciones que le puedan poner las Naciones Unidas y cuando hablo de Naciones Unidas estoy hablando de Estados Unidos, ni a Kim Jong-un tampoco. Y si ellos quieren hacer un acuerdo armamentístico, adivinen que lo van a hacer por encima de quien sea. De quien sea. Yo creo que hace meses que se debió afirmar, se debió haber firmado un acuerdo entre Rusia y Ucrania para el cese de este inconveniente. Pero ustedes saben, y ya lo hemos analizado en otro video, hay muchos conflictos de índoles económicos, como está sucediendo, veremos en República Dominicana, de empresarios que se están haciendo millonarios de este conflicto. Pero dime tú, ¿qué te parece de estas supuestas sanciones que impondría Naciones Unidas, Estados Unidos, a Rusia y a Kim Jong-un de Norcorea? Si ellos llegan a hacer un acuerdo armamentístico, que si me preguntan a mí, lo van a hacer. Miren, en Estados Unidos, en este momento, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy de California, confirmó que se abrirá una investigación contra el presidente Joe Biden como parte de un primer paso, camino a un posible juicio político o impeachment. Estas son acusaciones de abuso de poder, obstrucción y corrupción y justificación de una mayor investigación por parte de la Cámara de Representantes, dijo McCarthy. Ordenó el comité de la Cámara que abra una investigación formal contra Joe Biden. El mandatario demócrata podría enfrentar un juicio político si los republicanos encuentran pruebas de que recibió algún soborno o cambió las políticas gubernamentales para favorecer a su ídolo Hunter Biden. Y esa ha sido la polémica desde el principio. ¿Vieron lo que yo mencioné en el comentario anterior del conflicto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania? Pues desde el principio se ventiló que uno de los beneficiarios directos de los pozos de gas que hay en Ucrania, que era asesor inclusive de empresas importantes en los ductos que sustraen gases y petróleo en Ucrania, es precisamente el hijo de Joe Biden, Hunter Biden. Y este político republicano anda buscando repartir responsabilidades en ese sentido al actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, si este en algún momento trató de beneficiar a su hijo para que este obtuviera ganancias de estas transacciones que se hacían en Ucrania. Y tú dices, John Levy, ¿tú crees que el presidente Joe Biden está envuelto en eso? Yo no hago con juicios personales, trato de no involucrarme de manera personal en las noticias, pero sé usted el jurado si coincidencialmente el problema ruso ucraniano se agravó en el mismo momento de que el actual presidente de los Estados Unidos asumió como presidente de los Estados Unidos. Ese conflicto no viene desde ahora. Este conflicto viene sonando desde cuando Joe Biden era vicepresidente de Barack Obama en los dos periodos de Barack Obama. Pero vino a desembocarse ahora porque Barack Obama en ese momento se manejó con la situación y no dejó que eso infringiera o tuviera algún problema con su presidencia. Pero en este momento, quien es presidente de los Estados Unidos es Joe Biden y él es el que ha tenido la última palabra en las negociaciones que lleva su hijo supuestamente, como se ha ventilado en los medios de comunicación. Y según este político republicano que estaría llevando a juicio con este impeachment a Joe Biden, pues una de las acusaciones que se le hace es que supuestamente Joe Biden habría favorecido a su hijo para beneficiarse directa o indirectamente de los pozos o del gas ruso que pasa por Ucrania. Pero tú me dejarás saber en los comentarios qué opinas, si esto es un juicio político, si lo que se busca dañar la imagen de Joe Biden o si verdaderamente se van a repartir responsabilidades. Y ahí vamos a República Dominicana. Miren, yo he dicho constantemente que el gobierno de Luis Abinader tiene una doble vara y es hipócrita. ¿Por qué? Ahora Luis Abinader, y yo lo digo responsablemente, una estrategia política con miras a las elecciones de 2024, se quiere poner una capa de superhéroe y tratar de decir que ahora va a proteger la soberanía de República Dominicana cuando son ellos mismos a través de su canciller, lo vamos a ver ahora, que le dio ese contrato o le dio la potestad a los haitianos a través de un empresario haitiano que tiene incidencia en República Dominicana para que ellos puedan explotar ese canal de los seres de luz, como yo digo, que están tratando de hacer con en el río masacre. Y miren qué dice la nota específicamente que puede ampliar más en johnlevy.com. Y es que la República Dominicana y Haití reconocieron en la reunión del 27 de mayo del 2021 una comisión mixta bicameral que los trabajos que se realizarán en el río masacre para la captación de agua no consiste en una desviación del cauce del río que fluye entre los dos países. Así consta en una declaración conjunta tras la reunión binacional realizada en mayo del 2021 sobre la situación de las aguas en ese país, República Dominicana y ese país. Y miren qué pasa. Según este tratado, esto no entraría en conflicto con el tratado que se hizo en 1929, que se llama asimismo tratado de paz, amistad perpetua y arbitraje firmado el 20 de febrero del 2000 del 1929 entre Haití y República Dominicana. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Quién firmó este trato ahora en 2021? Bueno, el canciller de Luis Abinader, Roberto Álvarez Gil. ¿Y con quién lo hizo? Bueno, con nada más y nada menos. Influenciado por Gilberto Biogio, considerado la persona más rica de Haití y el magnate de los seguros sheriff Adbala. Ambos acusados por Canadá por corrupción y delitos graves como darle dinero a las pandillas. ¿Qué tiene este tipo también en común con Luis Abinader? Bueno, que está siendo investigado por el escándalo de Pandora Papers, donde Abinader también tiene su cuarto guardado. Entonces te voy a hacer la pregunta nuevamente. ¿No es una burla, una doble moral de Luis Abinader y su gobierno venir a venderle ahora a unos que están tratando de ser los los impolutos, que están tratando de ser lo más serio cuando su canciller Roberto Álvarez en el 2021 firme este contrato de que ese canal no le no 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 va a cambiar la fauce del río masacre. Y es influenciado por este político millonario de Haití, que entre otras cosas, este mismo político corrupto acusado por autoridades canadienses es el mismo que trató de obtener los contratos en pasaporte de República Dominicana. Amiguito de Luis Abinader y él viene a decirle seguir parate a uno, a venderle sueño a uno como cuno loco. Señores despierten, no se dejen utilizar. Yo lo he dicho y lo voy a volver a decir. No creo en Luis Abinader ni en sus políticas de nacionalismo, de que le interesa República Dominicana cuando tienes cancilleres como Roberto Álvarez, un tipo antidominicano, antipatriota, que entre otras cosas, ese hijo, ese hijo de ya ustedes saben quién fue el que le dio la autorización al gobierno haitiano y de manera particular a ese empresario multimillonario haitiano que tiene más incidencia que muchos dominicanos en el mismo gobierno de Luis Abinader. Y hoy quieren venir a decirnos a este pueblo, a nosotros, que ellos velan por la soberanía dominicana. Coño, pero es un relajo. Esto es un maldito relajo que tiene este gobierno. Y así hay gente hablándome disparate cuando yo voy a los medios de comunicación y doy entrevistas. Cuando este mismo gobierno que ha vendido la soberanía de este país. Coño, pero hay que ser pendejo. Te leo en comentarios. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es John Levy, analista político y comunicador. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Recuerda ampliar este y otras informaciones en johnlevy.com y en cualquiera de mis grupos. Tenemos 27 en WhatsApp y tenemos uno con 50 mil y pico en Telegram. Agrégate. Ve a la conversación y vamos a debatir estos temas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Un abrazo grande y hasta pronto. Considera suscribirte, comentar, dar like y compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!